¡A divertirse! Nieve blanca, puedo ver por mi ventana, nubes altas, el invierno ya llegó. Nieve blanca, para ir a jugar, me espera, hace frío, pero está muy tímido el sol. Un muñeco con bufanda, con sombrero y barrigón, me sonríe desde el parque, tiene blanco el corazón. Mucha nieve que nos deja todo un manto de algodón, como el viento en un trineo, el invierno ya llegó. Nos preparamos para la diversión, con las canciones de Canta Juego. Un muñeco con bufanda, con sombrero y barrigón, me sonríe desde el parque, tiene blanco el corazón. Mucha nieve que nos deja todo un manto de algodón, como el viento en un trineo, el invierno ya llegó. Un muñeco con bufanda, con sombrero y barrigón, me sonríe desde el parque, tiene blanco el corazón. Mucha nieve que nos deja todo un manto de algodón, como el viento en un trineo, el invierno ya llegó. ¡Guau! ¡Qué felicidad! ¡Ay, ya están aquí las navidades! ¡Ay, de verdad, qué bonitas fiestas! Y es el momento de juntarse con los amigos y la familia. ¡Ay, la nieve! ¡Qué bonita y mágica es la nieve! ¡Es verdad, chicos! ¡Estas fiestas nos traen muchísima alegría! ¡Alegría, alegría, alegría, alegría! ¡Esta noche nace el niño en el fondo ante Belén! ¡Alegría, alegría, alegría, alegría! ¡Alegría, alegría, 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 esta noche nace el niño en el fondo ante Belén! ¡Alegría, alegría, 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 alegría! ¿Os acordáis el año pasado? Celebramos las navidades en la Cueva de Coco. Fuimos en el trineo mágico. Lo pasamos fenomenal. Coco se puso muy contento de la gran sorpresa que le dimos. Claro, debe ser maravilloso poder invitar a tu familia y amigos a celebrar las navidades en tu casa. ¡Claro que sí! Y digo yo, ¿por qué no lo hacemos aquí, en nuestra aldea encantada? Sí, tenemos mucho sitio Sí, tienes razón, Elena, tenemos mucho sitio, pero si bien es cierto que hay muchos amigos que viven cerca, hay otros que están muy lejos y no van a poder llegar a tiempo ¡Podemos traerlos nosotros! ¡Tenemos un trineo mágico y otros transportes que os van a sorprender! ¡Perfecto, chicos! Entonces, manos a la obra. A ver, ¿a quién invitamos? A Coco y a Pepe, por supuesto Podrían venir Noé y la abuela ¡Y la tía Esternura! ¡Ay, a Susanita y al ratón! ¡A don Pepito y a don José! Sí, al cabaño verde y a la vaca Y no puede faltar tallarín ¡Claro que no! ¡No hay tiempo que perder! ¡Vamos a organizarnos! ¡Venga! ¡Bubi! ¡No se lo cuentes a nadie hasta que esté todo preparado! ¡Queremos que salga a la perfección! ¡Hola! ¡Hola! ¡Hola, Bubi! ¿Cómo estás? ¿Qué me cuentas? ¿Que los cantajuegos van a organizar las fiestas de las navidades en su aldea? Que claro, que son unos chicos muy divertidos y simpáticos ¿A todos esos invitados? Pero si los cantajuegos no saben cómo organizar una fiesta tan grande Me parece muy bien Vamos a ayudarles, Bubi Pero sin que se enteren Vamos a darles una sorpresa Vamos para allá Bubi, ¿con quién hablas? ¿No le habrás contado a nadie que vamos a organizar la fiesta aquí? Bubi, la verdad, no sé qué pensar Bubi, ¿seguro que no has contado nada? ¿Que no se lo has contado a nadie? Uy, yo no sé si fiarme, no Ya conoces a Bubi, le llaman Cotilla, por algo será ¡Vamos a mí! Soy Bubi, la ardilla y me llaman Cotilla Porque soy curiosa y quiero escuchar Lo que habla la gente no importa si mienten Todos sus secretos voy a contar Soy Bubi, la ardilla y como semillas Nueces y frutas, tampoco está mal Pero sobre todo y de cualquier modo Yo quiero enterarme si algo va a pasar Soy Bubi, la ardilla, mi vida es sencilla Andar por las ramas y codillear Pero busco avellanas y también noticias Me llaman Cotilla, por algo será ¡Vámonos, Bubi! Bueno, no hay tiempo que perder Yo voy a llamar a Coco y a Pepe A ver si pueden venir a la fiesta Ay, sí, Fuli Espero que puedan venir porque Ya sabes que Coco siempre está liado con sus cosas Y Pepe Pepe estará ocupadísimo en su granja ¡Vámonos, Bubi! ¡Gracias! ¡Voy a llamar a Pepe! ¿Hola? ¡Hola Pepe! ¡Soy Puli! ¡Hola Puli! ¡Qué grata sorpresa! ¡Ah! ¡Cuéntame! ¡Cuéntame! ¿Qué te pasa? Mira, estamos organizando las navidades aquí en la aldea encantada de los cantajuegos y nos gustaría invitarte a ti y a Coco. ¿Os apetece venir? ¡Uh! ¡Pues claro! Lo que ocurre es que estoy un poco malito. Ya sabes, el invierno, el frío en la granja... No sé si podré curarme a tiempo. ¿Pero qué te ocurre? ¡Pues que me duele la cabeza, me duele la garganta, me duelen hasta las pezuñas! ¡No te preocupes Pepe! ¡Te tenemos las recetas perfectas! ¡Que te van a curar muy rápido! ¡Escucha! ¡Escucha! A mi burro, a mi burro, le duele la cabeza, y el médico le ha dado una borrita negra. A mi burro, a mi burro, le duele las orejas, y el médico le ha dicho que las ponga muy piezas. A mi burro, a mi burro, le duele la garganta, y el médico le ha dado una bufana blanca. A mi burro, a mi burro, le duele el corazón, y el médico le ha dado gotitas de limón. A mi burro, a mi burro, le duelen las rodillas, y el médico le ha dado un trato de laquillas. A mi burro, a mi burro, le duelen las pezuñas, y el médico le ha dicho que se corte las uñas. A mi burro, a mi burro, ya no le duele nada, y el médico le ha dado un tubo de naranja. Un tubo de naranja, que se corte las uñas, es un plato de labillas, gotitas de limón. Una bufana blanca, que las ponga muy piezas, una borrita negra. Mi burro sano está, mi burro sano está, mi burro sano está, mi burro sano está. ¿Hola? ¡Hola Pepe! ¿Qué tal? ¿Cómo te encuentras ahora? ¿Te han servido las recetas? ¡Oh! ¡Oh! ¡Ay! Sí, sí, muchas gracias. Las recetas son muy guays, muy, muy, muy buenas. Ya me siento mucho mejor, y estoy preparado para el viaje. ¡Oh! ¡Que sepa que Coco está ya de camino! ¡Genial! Puli ya ha ido a buscaros, estará al llegar. ¡Eh! 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 ¡Eh ¡Vamos a dejar la cueva desordenada! Se metió en la cueva, de pronto asomó la cabeza, miró para un abogado y al ojo, ¿y qué pasó? ¿y qué pasó? ¡Se sorprendió! Yo vivo en un río que me gusta nadar, porque entre las algas puedo juguetear, pero cuando salgo el frío me da. Me metió en la cueva, pues caliente está, luego me asomo con curiosidad, veo con sorpresa, me meto a nevar, miro hacia un lado para investigar, miro al otro lado y me vuelvo a asombrar. Un cocodrilo se metió en la cueva, de pronto asomó la cabeza, miró para un lado y al otro, ¿y qué pasó? ¿y qué pasó? Un cocodrilo se metió en la cueva, de pronto asomó la cabeza, miró para un lado y al otro, ¿y qué pasó? ¿y qué pasó? ¡Se sorprendió! En un vagón, cargado de sandías, el buen Ramón, perdió una zapatilla, que hacía el buen Ramón, adentro del vagón, que hacía la sandía sobre la zapatilla, que hacía el vagón, corría por la vía. Pues, pues muy bien, aquí, preparándolo todo para celebrar las navidades en la aldea encantada. ¿Tendremos el honor de contar con su presencia? Claro que sí, estaré encantado de compartir la Navidad con vosotros. ¡Qué alegría! ¡Qué alegría! ¡Qué alegría! ¡Que venga también el caballo verde! ¡Puede ser muchísimo! ¡Qué guapo es! Yo tengo un caballo verde, que hace piruetas, se sabe lavar los dientes, va en bicicleta, tiene un callo en la barriga, estaré echado. Y cuando lo llevo al río, se mete en el agua y sale colorado, y cuando lo llevo al río, se mete en el agua y sale colorado. Yo le enseñé a hablar, sabe decir mamá, y es tan inteligente que hasta usa gafas para estudiar, y es tan inteligente que hasta usa gafas para estudiar. Mi novia es una rubia, muy cortegona, se pinta los labios rojos y es parcheona, y cuando me ve en el río, me dice así. Me dan ganas de comerte porque te pareces mucho al perejil. Me dan ganas de comerte porque te pareces mucho al perejil. Yo le enseñé a hablar, sabe decir cómo es, mamá, y es tan inteligente que hasta usa gafas para estudiar, y es tan inteligente que hasta usa gafas para estudiar. A ver, a ver cómo es el caballito, así, a ver todos así, por ahí también, así, así. Caballito, caballito, espérame. Hola, Majos, buenas tardes. No es, no es. Buenas tardes a todos, buenas tardes, amigos. ¿Qué tal, Tolo? Nos hace falta mucha leche para todos los invitados que van a venir a la fiesta de los cartajuegos. Pues, ¿sabes? Yo sé de dónde viene la leche. Ah, sí, ¿y de dónde viene el estillo? De la nevera. Qué gracioso. Pues, claro que viene de la nevera, pero aquí no tenemos una nevera. Antes de la nevera, ¿no es? Ah, del supermercado. Pues, claro que viene del supermercado, pero digo, ¡antes del supermercado! Que estoy bromeando, mujer. Que sé de dónde viene. Espera, que se lo pregunto a nuestros amigos. Amigos, ¿quién nos da la leche? Por eso viene del supermercado. Por eso viene del supermercado. Por eso viene del supermercado. Que a mi vaca le ha gustado. Que a mi vaca le ha gustado. Se pasea por el prato, espanta moscas con el rabo, tolón, tolón, tolón. Que felices viviremos cuando vuelvas a mi lado. Con sus quesos, con tus besos, los tres juntos, ¡qué ilusión! Tengo una vaca lechera, no es una vaca cualquiera, me da leche merengada, ay, qué vaca tan salada, tolón, tolón, tolón. Tengo una vaca lechera, no es una vaca cualquiera, me da leche merengada, ay, qué vaca tan salada, tolón, tolón, tolón. De la leche merengada, ay, qué vaca tan salada, tolón, tolón, tolón. Adiós, chicos, adiós, chicas, voy a prepararme para la fiesta. Adiós. Adiós. Adiós, simpática. Hola. Hola, chicos. ¡Hola! ¡Hola a todos! ¡Hola! 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 ¡Oh! ¡Qué sitio más bonito! Todavía me acuerdo de las navidades pasadas, que llegasteis a mi cueva por sorpresa, y me disteis una gran alegría. Y ahora me invitáis a vuestra casa. Estoy muy emocionado. ¡Sí! Y fui yo mismo el que los guió hasta la cueva, cantando esta canción. ¡Sí! 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 Me acuerdo, ya me acuerdo, mujer. ¡Ya ves muy riquito esa canción! ¡Está genial! ¡Escucha! 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 En la puerta de mi casa, voy a poner un petalto, para reírme de que venga a pedir el aguinaldo. Pues sí voy a dar a todo, el que pide nochebuena, yo sí que voy a tener que pedir de vuelta y vuelta. ¡Vamos todos! Arre borriquito, arre burro, arre, anda más deprisa que llegamos tarde. Arre borriquito, vamos a Belén, que mañana es fiesta y al otro también. Mira que cosa más mayor está ahí arriba, mira, fíjate. En el celo hay una estrella, que a los reyes magos guía, hace a Belén para ver a Dios hijo de María. Cuando pasan los monarcas, sale la gente al camino, y a Belén se van con ellos, para ver al tierro niño. ¡Escucha! Arre borriquito, arre burro, arre, anda más deprisa que llegamos. Arre borriquito, arre borriquito, vamos a Belén, que mañana es fiesta y al otro también. Arre borriquito, arre burro, arre, anda más deprisa que llegamos. Arre borriquito, vamos a Belén, que mañana es fiesta y al otro también. ¡Ay, qué divertido! Pues yo también tengo dos invitados. ¿Ah, sí? Sí, sí. ¿Y quiénes son? Si adivinan la canción, adivinan quiénes son. Venga, ¿vale? Las adivinanzas. Yo canto una canción y adivináis cuál, ¿eh? Porque no jugamos, ¿vale? Entre tres oportunidades, y si no lo adivináis, le pregunto al público, ¿vale? Sí. Muy bien. Voy a empezar con Puli. Ah, venga, vale. Pues Puli. ¡A ver, Puli! Oye, atento. Escúchame, ¿eh? Que voy. Que estoy yendo. Que ya llego. Que voy. ¡Ah, ya llego, pepino! ¡Ay, cuido, pepino! ¡Ay, cuido, el payaso tallarín! ¡Ah, Puli! El payaso tallarín. ¡Ay, Puli! ¡Esa canción, no! ¡Ya, ya, ya! ¡Esa canción, no! ¡Esa, ya, ya! ¡Esa canción, no! ¡Esa, ya, ya! Ya, ya, ya! Sé que no es esa canción. Digo que hay que llamar al payaso tallarín, que no se nos olvide. Eso, eso, no lo olvides. Que desvistado, de verdad. Es un menudo momento, ahora jugamos. No me pedí que tampoco. ¡Helena! ¿Estás preparada, maja? Sí, muy bien, corre, mira, chica. Díganlo. ¡Hala, don Pepito! ¡Late! La gallina tutuleca. ¡Ay, ay, ay! Esa canción no es... Esa canción no es... Esa canción no es... Pero yo sí la sé. ¿Ah, sí? Sí, yo la sé, yo la sé. Anda, venga, venga, pregúnteme, pregúnteme. Te veo muy preparada. Sí, 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 sí. ¡Hala, don Pepito! ¡Hola, don Noé! ¡Sí! ¿Eh? ¡Sí! ¡Qué salada, qué simpática! Pero esa canción no es... Esa canción no es... Esa canción no es... Te lo voy a preguntar a nuestros amigos del público. A ver, ¡atentos! ¡Hola, don Pepito! ¡Hola, don Pepito! ¡Fantástico! ¡Hola, don José! ¡Hola, don Pepito! ¡Hola, don José! ¡Pasó usted ya por casa! ¡Por casa yo pasé! ¡Y dios a mi abuela! ¡A mi abuela yo la vi! ¡Adiós, don Pepito! ¡Adiós, don José! ¡Adiós, don Pepito! ¡Adiós, don Pepito! ¡Adiós, don Pepito! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Date, date mucha prisa! ¡Susanita, por favor, por favor, por favor, por favor! ¡Que empiezo nuestra canción! ¡Susanita tiene un ratón, un ratón chiquitín, que come chocolate y turrón, y bolitas de alí. Duerme cerca del radiador, con la lua a los pies, y sueña que es un gran campeón, jugando al AGB. Le gusta el fútbol, el cine y el teatro, baila tango y rock and roll, y si llegamos, o tanto observamos, siempre nos canta esta canción. ¡Susanita tiene un ratón, un ratón chiquitín, que come chocolate y turrón, y si llegamos, o tanto observamos, siempre nos canta esta canción. ¡Susanita tiene un ratón, un ratón chiquitín, que come chocolate y turrón, y bolitas de alí. Duerme cerca del radiador, con la almohada en los pies, y sueña que es un gran campeón, jugando al AGB. Y recibimos, con un fuerte aplauso, a la gran estrella, la gallina Tururaca. Yo conozco una vecina, que ha comprado una gallina, que parece una sardina en la tapa. Tiene las patas de alambre, porque pasa mucho hambre, y la pobreza todita desplumada. Ponen huevos en la sala, y también en la cocina, pero nunca nos ponen el corral. La gallina Turuleca, es un caso singular. La gallina Turuleca, está loca de verdad. La gallina Turuleca, ha puesto un huevo, ha puesto dos, ha puesto tres. La gallina Turuleca, ha puesto cuatro, ha puesto cinco, ha puesto seis. La gallina Turuleca, ha puesto siete, ha puesto ocho, ha puesto nueve. ¿Dónde está esa gallinita? Déjala, la pobrecita, déjala, ¿qué punto tiene? ¡Oh, muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Oh, qué público tan maravilloso! ¡Muchas gracias! ¡Si queréis otra, podéis pedírmela, que yo con gusto cantaré! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Venga, rincón! Ponemos guapas para la fiesta, venga. ¡Bueno, pues estos son mis invitados! Parece que estas navidades vamos a ser una multitud aquí, en la aldea. Sí, no tenemos nada preparado. Bueno, ¿y qué hay que preparar? Pues un montón de cosas, Jonas. Primero, hay que decorar la casa. También, regalos para todos. Conseguir un árbol. Y ni siquiera sabemos por dónde empezar. Conmigo no contéis. Salud, majo. Creo que he cogido frío en el viaje. ¡Ah, chú, chúa! ¡Had dicho chú, chúa! ¡Lo ha dicho! ¡Sí, ha dicho chúa! Igual tengo el ¡Ah, chú, chúa! ¡Dentro! Pues todos arriba, compañía. Empezamos ya con el ¡Chú, chúa! ¡Arriba, mamí! ¡Adelante! Chú, chúa, chú, chúa, chú, chúa, 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 ch Puño cerrado. Compañía. Brazo extendido. Puño cerrado. Dedo hacia arriba. Compañía. Brazo extendido. Brazo extendido. Puño cerrado. Dedo hacia arriba. Hombros en alto. Compañía. Brazo extendido. Puño cerrado. Dedo hacia arriba. Hombros en alto. Cábeto hacia atrás. Compañía. 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 Brazo extendido. Brazo extendido. Puño cerrado. Puño cerrado. Dedo hacia arriba. Hombros en alto. Cábeto hacia atrás. Cábeto hacia atrás. Cábeto hacia atrás. Cábeto hacia atrás. Compañía, brazo extendido, puño cerrado, dedo hacia arriba, hombros en alto, cabeza de atrás, pie de pingüino. Compañía, brazo extendido, puño cerrado, dedo hacia arriba, hombros en alto, cabeza de atrás, pie de pingüino, pie de pingüino. Bla, 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 bla ¡Achuchua! ¡Achuchua! ¡Ay, salud, mago! Bueno, chicos, Jonas, Puli, vamos, que tenemos que preparar todo lo necesario para la fiesta. ¡Venga! ¡Uy, uy, 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 uy! ¡Uy! Chicos, me parece que los cantajuego se han metido a Esther en un buen lío. A ver cómo les ayudamos a organizar la fiesta. ¡Fiesta, fiesta, fiesta! ¡Qué fantástica, fantástica la fiesta! La canción del Chuchua ya terminó y no es el momento para fiestas tampoco. No, no, no. Estamos resolviendo un problema para organizar la fiesta. ¡Ah, la fiesta! ¡La fiesta! No había un acuerdo de aquella fiesta tan bonita en la que bailaste por primera vez ante el público. Sí, es verdad, Noé. Abuela, ¿se acuerda? Usted me llevó por primera vez a la escuela de danza. Quería que fuera bailarina como usted. ¡Qué bien bailaba! Eso fue hace mucho tiempo, pero aún me acuerdo de la canción. ¿Tú la recuerdas? ¡Claro que sí! ¡La recordamos! ¡Gracias! 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 ¡Que bueno! Tenemos que ayudar a conseguir todo lo que le falta a los caltafuegos! ¡Claro! ¡Muestros construyamos un arca gigante! Es el momento para construir una arca. A ver, a ver, a ver, a ver, vosotros podéis ayudarme. ¿Qué cosas necesitamos para organizar la fiesta de la Navidad? ¿Podéis ayudarme? A ver, regalos, fumillón, ¿qué más? ¿El qué? ¿El qué? ¿Un barbo? ¿Un carbo? ¿Y para qué quiero yo un carbo? ¿Para hacer cuchero? A ver. ¡Ay, un árbol! Pero, ¿dónde podemos encontrar uno y cómo lo traemos? ¡Ah, pues es lo que digo yo! ¡Construyamos un árbol gigante y metamos el arca de trigo al de mes! ¡Construyamos un arca gigante y metamos el árbol dentro! ¡Sí! 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 Pues las manitas... ¡Sí! 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 Vamos a guardarlas detrás, ¡así! ¡Muy bien! Saco la manita, la hago bailar, la tiro, la abro y la vuelvo a guardar. Saco la otra mano, la hago bailar, la cierro, la abro y la vuelvo a guardar. Saco las dos manos, las hago bailar, la cierro, las abro y las vuelvo a guardar. ¡Ay, abuela! ¡Abravimos todos juntos! A mis manos, a mis manos yo las vuelvo y las paseo, y las paseo. A mis manos, a mis manos yo las vuelvo y las paseo haciendo así. Abriendo ruido, un poco ruido, volcándonos bien, las paseo bien. Abriendo ruido, un poco ruido, volcándonos bien, las paseo bien. Abriendo ruido, arriba, arriba. Abriendo ruido, arriba... Abriendo ruido, venida. Había una vez una mano que subía, bajaba y subía Que si estaba contenta bailaba y si estaba triste se escondía Había una vez otra mano que subía, subía, subía Que si estaba contenta bailaba y si estaba triste se escondía Había una vez dos manos que aplaudían, aplaudían, aplaudían Que si estaba contenta bailaba y si estaba triste se escondía Una mano aquí, una mano allá Sacudo, sacudo, sacudo y ahora bailo en cha-cha-cha Pongo la mano allá, sacudo, sacudo y ahora bailo en cha-cha-cha Pongo mi cabeza allá, sacudo, sacudo y ahora bailo en cha-cha-cha ¡Chachado! Muchas gracias abuelita ¡Ay sí! ¡Qué bien nos lo hemos pasado! Sí, como cuando éramos pequeñitas ¡Qué tierna eres abuela! Muchas gracias preciosa ¡Te queremos! ¡Qué bien, mi niña! ¡Ay! ¡Adiós abuelita! ¡Al teléfono! ¡Voy! ¡Voy! ¡Espera! ¡Voy! ¡Por aquí, por aquí! ¡Ay! ¡Hola! ¡Hola! ¡He encontrado el árbol! ¡Ay sí! ¿Y dónde? ¿En una tienda? ¡No! ¡No! ¡En la tienda no hay árboles mujer! ¡Ay! ¡Me he conseguido en el bosque! ¡En un bosque de la China! ¡La chinita se perdió! ¡En un bosque de la China! ¡La chinita se perdió! Como yo andaba perdido, nos encontramos los dos En un bosque de la China, la chinita se perdió Como yo andaba perdido, nos encontramos los dos Era de noche y la chinita tenía miedo, miedo tenía de andar solita Anduvo un rato y se sentó junto a la China, junto a la China, me senté yo Era de noche y la chinita tenía miedo, miedo tenía de andar solita Anduvo un rato y se sentó junto a la China, junto a la China, me senté yo Y yo que sí, ella que no, y yo que sí, ella que no Y al cabo fuimos, y al cabo fuimos, y al cabo fuimos de una opinión En un bosque de la China, la chinita se perdió Como yo andaba perdido, nos encontramos los dos En un bosque de la China, la chinita se perdió Como yo andaba perdido, nos encontramos los dos Gracias Un árbol Uy, seguro que es del bosque de la China Oye, pero, ¿cómo habrá llegado hasta aquí? Bubi, tú que siempre te enteras de todo, ¿sabes cómo ha llegado este árbol hasta aquí? Pues, entonces, será la magia de la Navidad ¡Claro! Esta es la aldea encantada Encanto Magia ¡Prujito! ¡Claro! ¡Claro! ¡Pero si es que estamos al lado de Gulugú! ¡Ha tenido que ser el brujito de Gulugú! ¡Prujito de Gulugú! ¡Prujito de Gulugú! Vía una vez un brujito, un brujito que en Gulugú Toda la población entrujaba sin permiso Pero un día llegó el doctor, manejando un cuatrimotor ¿Saben lo que pasó? ¡No! ¿Saben lo que pasó? ¡No! ¡No, no, 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 no! Todas las trujerías del brujito de Gulugú Se curaron con la vacu, con la vacu, na, 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 na Vaca, vaca, Gulugú, no podrá decir ni mu Vaca de Gulugú, no podría decir ni mu Y su chiquito la embrujó y la vaca ennudeció Pero entonces llegó el doctor, manejando un cuatrimotor ¿Saben lo que pasó? ¡No! ¿Saben lo que pasó? ¡No! No, 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 no Todas las trujerías del brujito de Gulugú Se curaron con la vacu, con la vacuna, na, 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 na No saben lo que pasó, no saben lo que pasó No, 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 no Todas las brujerías del brujito de gulubú Se curaban, colaban, colaban, una luna, una luna Brujito de gulubú, brujito de gulubú Ha sido al poquito el uno y único en gulubú Que lloró, pataleó y mordió cuando el médico le pinchó Y después se marchó el doctor manejando un cuatrimotor No saben lo que pasó, no, saben lo que pasó, no, 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 no Todas las brujerías del brujito de gulubú Se curaban, colaban, colaban, una luna, una luna Todas las brujerías del brujito de gulubú Se curaban, colaban, 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 una luna, una luna ¡Anda! ¡Se está llegando! ¡Puli con el tren! ¡Hola, Puli! ¡Hola, Pedrito! ¡Sube! Pónique, estoy dando un paseo con la abuela Vamos a comprar regalos y adornos para el árbol ¡Wow! ¡Genial! Voy con vosotros ¡Venga, Pedrito! Bueno, va a ser increíble Vamos a ir a comprar los regalos y los adornos y la comida ¡Sí, sí, sí! ¡Y regalos, regalos! Pónique, vamos a buscar regalos Que hace un momentito he pasado por un sitio increíble ¡Ah, sí! ¿Por dónde, abuelita? Hoy, por un río ¡Sí! Y estaba lleno de peces Y en esta fecha no he podido evitar recordar esta canción Pero mira cómo beben los peces en el río Pero mira cómo beben por el año estancido ¡Ven, ven, ven, ven y vuelven a beber! Los peces en el río por ver años maté La Vicente está peinado entre cortina y cortina Los cabellos, los cabellos, los cabellos de oro Y el peinero de plaza fina Pero mira cómo beben los peces en el río Pero mira cómo beben por el año estancido Beben, ven, ven, ven y vuelven a beber Los peces en el río por ver años maté Pero mira cómo beben los peces en el río Pero mira cómo beben por ver años maté ¡Ven, ven, ven, ven y vuelven a beber! Los peces en el río por ver años maté ¡Adiós, abuela! ¡Adiós, abuelita! ¡Adiós, abuelita! ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Ay, Pedrito, ¿sabes una cosa? ¿Qué cosa? Que el río por donde ha pasado la abuela yo lo conozco ¿Ah, sí? Sí, y hay un montón de animalitos por ahí nadando y buceando ¡Hay muchísimos animalitos! ¡Tú los has visto! Mira, te voy a contar los que he visto Yo he visto tortugas Sí He visto cocodrilos También He visto elefantes Pero el elefante habría ido al río a beber, ¿no? Sí, a beber Ah, vale Bueno, pero yo te digo Unos animalitos que están allí también que son verdes, chiquititos Y hacen esto, mira Hacen esto Saltan ¡Ah, ya sé, así! ¡Guau! ¡Claro! ¡Ja, ja! ¡Claro que los he visto! ¡Eran sapos Y ratas! ¡Claro que los he visto! ¡Claro que los he visto! ¡Claro que los he visto! ¡Hace dos semanas Viven juntitos Viven juntitos Desde hace un mes Cantan de noche Pero no los ves ¡No los ves! En los charquitos Meten los pies Pepe y Juana Desde hace un mes Cantan de la noche Cantan a Dúo ¡Pajo sus cifres! ¡Claro que los he visto! ¡Claro que los he visto! ¡Claro que los he visto! Son Pepe y Juana Con un gran coro De sapos y ranas ¡Gracias! 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 ¡Guau! Pero ¿qué bien bailan los sapitos y las ranitas? Oye, Pedrito, ¿pero sabes una cosa? Que en ese río hay más animales ¡Uy! Más todavía Lo que se me acaba de ocurrir A ver Voy a hacer una adivinanza como las de Noé ¡Ah, qué bien! ¡Qué divertido! ¡Vale! Venga, vale Bueno, voy a empezar con... ¿Quién? Con... ¡Ah! Ah, sí, 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 sí. ¡Con Puli! El payaso tallarín, el payaso tallarín. Pero, Puli, Puli, ¿dónde vas? Espera, que no te he dado ni una pista ni nada para la adivinanza. ¿Pista? Claro, estamos haciendo adivinanzas. Ah, vamos a jugar. Bueno, venga, ven, anda, que te la doy. Atento, ¿eh? Sí. ¡Vuelan! Es muy fácil, los aviones. Bueno, es verdad que los aviones vuelan, Puli, pero es que yo estoy preguntando por un animalito. Ah, los aviones no son animalitos, Monique. Claro, claro, ya. Bueno, no importa, le voy a dar la pista a Pedrito, ¿vale? Yo ya lo sé. ¿Tú ya lo sabes? Sí, sí, sí. Bueno, te la digo rápido. Dímelo. Mira, mueve las alas. Mueve las alas. Mueve las alas y está clarísimo la gallina turuleca, la gallina turuleca. Sí, sí, claro, sí, la gallina turuleca mueve las alas, pero es que ya la hemos cantado antes. Claro. Bueno, no importa. Una pista para todos, ¿vale? Venga. Cruzando el cielo azul y el ancho mar. Claro, el ancho mar, el arca de Noé, que hay tantos animales y tú coges al que quieras. Eso está muy bien. Muy bueno. Ale, venga. Esa canción no es. Ah. No. Pero no importa, porque todo el mundo ya sabe qué canción es, ¿verdad que sí? Porque este es el baile de los... Pues venga, todo el mundo de pie y a bailar. Que se lo sepa, ¿eh? Pajaritos a bailar, cuando acabas de nacer, tus colitas de mover. Para un pajarito ser, este baile es de bailar, que a todo el mundo alegrar. El piquito es de mover y las plumas a cubrir, la colita a remover. Las rodillas volarás, los ajitos volarás y volarás. Es día de fiesta, baila sin parar, vamos a volar, tú y yo, cruzando el cielo azul y el ancho mar. Pajaritos a bailar, el monstruo saltará, el maño se moverá. No hemos terminado aún, bailaremos sin parar, hasta la noche acabar. El piquito es de mover y las plumas a cubrir, la colita a remover. Las rodillas volarás, los ajitos volarás y volarás. Es día de fiesta, baila sin parar. Vamos a volar, tú y yo, cruzando el cielo azul y el ancho mar. Pajaritos a bailar, el monstruo saltará, el maño se moverá. No hemos terminado aún, bailaremos sin parar, hasta la noche acabar. El piquito es de mover y las plumas a cubrir, la colita a remover. Las rodillas volarás, los ajitos volarás y volarás. Pajaritos a bailar, cuando acabas de nacer, tu colita a remover. Para un pajarito ser, este baila es de bailar, ya todo el mundo a reinar. El piquito es de mover y las plumas a cubrir, la colita a remover. Las rodillas volarás, los ajitos volarás y volarás. Pero bueno, si está todo decorado. Y el árbol, con adornos y todo. ¡Oh, oh! ¡Uy, uy, uy! O aquí hay magia, ¿de verdad? O alguien nos está ayudando sin que nos demos cuenta. Ajá, tienes razón, Monique. Habría que preguntar a Bubi, a ver si sabe algo. Bubi. Bubi, ¿tú sabes qué está pasando aquí? ¿Que todo se resuelve como por arte de magia? Ajá, ya. Dice que no sabe nada, pero niños, vamos a ver. Está diciendo la verdad. Lo sabe todo. Bubi, cuéntanos qué está pasando. ¡Bubi! ¡El piquito lo tengo! No te vayas, ven aquí, Bubi. Yo no me creo que Bubi no sepa nada, porque yo la conozco desde hace mucho tiempo y siempre se entera de todo. Seguro, seguro que nos está juntando algo, abuela. Ya lo verás, Bubi es así. Bueno, cantemos de tema, porque hace mucho tiempo que no me divertía tanto. Anda, que se está divirtiendo, abuela. ¡Uy, mucho, mucho! Claro, es que a usted siempre le ha gustado mucho el cante, el baile y la fiesta. Oiga, abuela, ¿y por qué no nos canta y nos baila algo? Uy, no, 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 hace mucho ya de eso, no creo que pueda. Ay, venga sí, abuela, anímese. Mire, probemos usted y yo, a ver qué sale, ¿eh? Ay, no sé. ¿Y qué cantamos? Pues, como estamos en estas fechas, ¿algo navideño? Uy, pues ahora que me acuerdo, a mí en mi pueblo me cantaban la marimorena. ¿Ah, sí? Uy, abuela, ¿y cómo le cantaban? Verá. En el portal de Abelán hay estrella, sol y luna, la Virgen y San José. El niño que está en la cuna. ¡Ole, abuela! ¡Qué bonito! Pero, ¿sabe una cosa? Es que estoy pensando yo que como estamos en estas fechas y todo el mundo ya está de fiesta, podríamos ponerle a eso un poco más de ritmito, ¿no? Ay, pues sí. Así con mucho respeto, pero un poco flamenquito. ¿Qué le parece? Vamos a darle. Venga, pues vamos a darle unas palmitas a la abuela, ¿eh? Venga, mira. ¡Ata! ¡Ata! ¡¿Vamos, barbados?! Ande, ande, ande la marimorena! Ande, 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 que es la noche buena. Ande, ande, ande la marimorena. Ande, 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 que es la noche buena. En el portal de Belén hay estrellas, sol y luna La Virgen y San José y el niño que está en la cura Ande, 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 la marimorera Ande, 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 que la noche vuelva La estrella se ha perdido y en el cielo no aparece En el portal se ha metido y en su rostro resplandece Ande, 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 la marimorera Ande, 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 que la noche vuelva En el portal de Belén hay un viejo haciendo gacha Con la cuchara en la mano, confiando a la muchacha Ande, 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 la marimorera Ande, 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 que la noche vuelva Ande, 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 la marimorera Ande, 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 que la noche vuelva Ande, 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 la marimorera Ande, 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 que la noche vuelva ¡Ole! ¡Ole! ¡Mucho baile, mucho baile! A ver si adivináis cuál es esta canción A ver, atentos todos, amigos, conmigo. Y izquierda, izquierda, derecha, derecha, delante, detrás. ¡Saca, chicos, eh! ¡Otra vez! ¡Todos juntos conmigo! Y izquierda, izquierda, derecha, derecha, delante, detrás. ¡Un doncel! ¡Tanto, eh! Ya sé cuál es esa canción. ¿Así? ¿Qué canción es, majo? Pues esa canción es la del... ¡La llenca! ¡Allí! ¡Es verdad! ¡Venga, chicos, vengan, chicas, a bailar! Todo el mundo viene ahora sin pensar. Esto es muy fácil lo que hacemos aquí. Esta es la llenca que se va a ir así. Y izquierda, izquierda, derecha, derecha, delante, detrás. ¡Un, dos, tres! Y izquierda, izquierda, derecha, derecha, delante, detrás. ¡Un, dos, tres! Y izquierda, izquierda, derecha, derecha, delante, detrás. ¡Un, dos, tres! Y izquierda, izquierda, derecha, derecha, delante, detrás. ¡Un, dos, tres! ¡Y izquierda, izquierda, derecha, delante, detrás! ¡Un, dos, tres! ¡Y izquierda, izquierda, derecha, delante, detrás! La izquierda, la derecha, derecha, adelante, atrás. Un, dos, tres. Un, dos, tres. Bueno, bueno, bueno. A que no sabéis cómo se llama la magia, que nos ha estado ayudando a montar la fiesta, sin que lo sepamos. ¡Anda, la abuela! ¡Que te he visto, pabuelita! ¡Ay, me habéis descubierto! Pero Noé, Bubi y todos los amiguitos que han venido hoy a vernos, me han ayudado. Es que queríamos daros una sorpresita. ¡Oh, Noé, qué calladito lo tenía, ¿eh? Y le veo en buena forma, ¿eh? Sí, sí, hoy ven un poco. ¿Qué tal va la fabricación de arcas? ¡Ay, muy bien, magos! ¿Ah, sí? Pero me estoy adaptando a la época, me estoy construyendo un modelo más pequeño y más económico. Ah, ¿y con qué lo hace? Con una cáscara. ¿Con una cáscara? Con una cáscara de nueve. Un barquito de cáscara de nueve adornado con velas de papel. Se hizo hoy a la mar para lejos llevar gotitas doradas de piel. Un mosquito sin miedo va en él, muy seguro de ser buen timonel. Y subiendo y bajando las olas, el marquito ya se fue. ¡Navegar sin temor en el mar es lo mejor! No hay razón de ponerse a temblar. Y si viene negra, que empieza a reír, remar y cantar. ¡Navegar sin temor en el mar es lo mejor! Y si el cielo está muy azul, el barquito va con tempo por los mares lejanos del sur. Un barquito de cáscara de nueve adornado con velas de papel. Se hizo hoy a la mar para lejos llevar gotitas doradas de piel. Un mosquito sin miedo va en él, muy seguro de ser buen timonel. Y subiendo y bajando las olas, el marquito ya se fue. ¡Navegar sin temor en el mar es lo mejor! No hay razón de ponerse a temblar. Y si viene negra, que empieza a reír, remar y cantar. ¡Navegar sin temor en el mar es lo mejor! Y si el cielo está muy azul, el barquito va con tempo por los mares lejanos del sur. Navidad es Navidad, a la tierra se aleja, se entristece la mar. Marinero, ¿dónde vas? Marinero, marinero, ¿por qué llevo Navidad? ¡Hacen tu barca un altar! Marinero, marinero, ¡Hacen tu barca un altar! Marinero, marinero, ¿por qué llevo Navidad? Noches blancas de hospital. ¡Hacen tu barca un altar! ¡Hacen tu barca un altar! ¡Hacen tu barca un altar! Ven a mi casa esta noche, que mañana Dios dirá Caminante, caminante, deja tu alforja llenar Caminante, caminante, porque llegó Navidad Caminante, caminante, deja tu alforja llenar Caminante, caminante, porque llegó Navidad Marinero, marinero, haz en tu marca un altar Marinero, marinero, porque llegó Navidad Rodi, qué canción más bonita Sí, qué bonita Sí, sí Pero, Puli, una cosa Tú no tenías que llamar a alguien No De Puli Bueno, un momento, se lo voy a preguntar al público ¿A quién tenía que llamar Puli? ¿Al payaso? Al payaso Al final se me olvidaba, lo sabía Voy a llamarle ahora mismo A saber dónde le pillo En cualquier parte del mundo Hola, habla fuerte, que aquí hay mucho ruido ¿Quién es? Soy Puli ¿Bubi? ¿Bubi? La función, que yo voy para allá Vale, pero estoy en Groenlandia ¿Groenlandia? Perfecto, no te preocupes Voy para allá Me pilla de camino Vale, te dejo porque empieza mi canción Adiós Un tallarín Un tallarín Un tallarín Un tallarín Un tallarín Tengo un tallarín Un tallarín Que se mueve por aquí Que se mueve por allá Todo pegoteado Con un poco de fe, con un poco de sal Y te lo comes tú Tengo un amigo, es el payaso tallarín Y ven un plato con los otros tallarines Se mueve por aquí, se mueve por allá Y cada tanto se detiene a saludar Es muy cajito y también muy saltarín Él me recuerda a mi comida preferida Si como un tallarín me siento muy feliz Y cuando estoy con mis amigos ¡Razla, sigue fuerte! Un tallarín, un tallarín Que se mueve por aquí, que se mueve por allá Con un poco de fe, con un poco de sal Y te lo comes tú Y ahora, señoras y señores Niños y niñas El circo ya ha empezado Payasos y canciones al ritmo del tambor Marionetas y armequines Que ya comienza la función Dos, tres, cuatro ¡Gracias! 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 Es que es muy fácil Bien, Luludo Bien, Luludo Wow Hey 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 No, 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 no No, no, no Cuidado Ay, ay, ay Ay, qué golpe Sácame de aquí Gracias, payaso Gracias Ay, qué golpe me da Señoras y señores Pues que siga la función Vamos a ver Vamos a ver Vamos a ver Señoras y señores La función se ha acabado Pero la magia del circo no Que su alegría e ilusión Perce siempre en vuestros corazones La función se ha acabado Ya se entierra en Perón Los aplausos y las risas Estarían en emoción Que estaremos Inferibles De volverse En ocasión Que el circo se destine Adiós, adiós, adiós Que el circo se destine A mi casa Me gustaría mucho Toma ya Vámonos todos A casa de Pulí Y con el circo ¡Vámonos a ver, Pulí! 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 He dicho que me gustaría Pero no puedo Mi casa es muy pequeña Pero, Pulí Lo acabas de decir Y te ha escuchado todo el mundo Ya, pero he dicho que me gustaría No que pudiera Bueno, pero a ver, Pulí ¿Cómo es tu casa de pequeña? ¿Así de pequeña? Ojalá Así pondría piscina Mucho más pequeña Ah, bueno, vale Entonces tu casa es Así de pequeña ¿Eh? No, mi casa no es un duplex Es mucho más pequeña ¡Pulí! ¿Tu casa es así de pequeñita? Esa Esa, esa es mi casa Así Así es mi casa Pero, Pulí, aquí no cabe el circo Ni cabemos nosotros Ni cabes tú ¿Eso? ¿Te he dicho? Bueno, pues... Vale Sí Cuidado, quiero me caer otra vez Quiero me caer otra vez Ah, vale, 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 vale Venga, vale, vale Está bien, está bien Tenemos una idea ¿Qué idea? ¿Podemos hacer tu casa más grande? ¿Cómo? Cantando una canción Pero se puede Claro que sí Pero tenemos que cantar todos juntos ¿Vais a cantar con nosotros? Sí Venga, pues todo el mundo a cantar Vamos A ver, manos a la obra Yo tengo una casita que es así Y así Que por la chimenea sale el humo así y así Que cuando quiero entrar Yo golpeo así y así Me limpio los zapatos así y así y así Yo tengo una casita que es así y así Que por la chimenea sale el humo así y así Que cuando quiero entrar Yo golpeo así y así Me limpio los zapatos así y así y así Yo tengo una casita que es así y así Que por la chimenea sale el humo así y así Que cuando quiero entrar Yo golpeo así y así Me limpio los zapatos así y así y así En esta casa sí que cabemos todos Sí Y ahora que ya podemos ir todos a tu casa Y que estamos todos en nuestra casa Queremos compartir con vosotros algo muy especial Porque la siguiente canción es un trabajo que hemos hecho Toda la familia de Canta Juego con mucho cariño Para apoyar la labor solidaria de UNICEF con la infancia Si permitimos, si compartimos, si escuchamos, lo lograrán Si amamos más y damos más, lo cambiará, lo cambiará Desde sus huecos y sus preguntas, desde sus manos lo lograrán Con su tenura y su alegría lo cambiará, lo cambiará Podrán cambiar, podrán cambiar en libertad, en igualdad Podrán cambiar, podrán cambiar, sobre el futuro y la verdad Tienen la magia que da la vida, tienen amor sin más medida Y con sus sueños y su inocencia, lo cambiará, lo cambiará Y con sus sueños y su inocencia, lo cambiará, lo cambiará El mundo cambiará Podrán cambiar, podrán cambiar, en igualdad, en igualdad Podrán cambiar, podrán cambiar, sobre el futuro y la verdad. Podrán cambiar, podrán cambiar, en libertad, en igualdad. Podrán cambiar, podrán cambiar, sobre el futuro y la verdad. Me he comprado una tambor, un pantero y un tambor, para completar la orquesta, los tacharros del fogón. Coge tú las tapaderas, que no hay que dejar dormir, ni al de arriba, ni al de abajo, ni al que tiene guardia aquí. ¡Canta, ríe y bebe! ¡Que hoy es noche buena! ¡Que en estos momentos no hay que tener pena! ¡Dale a la jantopá! ¡Dale a la albiler! ¡Que mañana es fiesta! ¡Ya lo toca bien! Esta noche todo el mundo, está mucho más contento, después de la buena pena, no se para ni un momento. Hasta mañana temprano, no me tengo que acostar, pues esta noche me ha dado, por bailar y por cantar. ¡Canta, ríe y bebe! ¡Que hoy es noche buena! ¡Que en estos momentos no hay que tener pena! ¡Dale a la jantopá! ¡Dale a la jantopá! ¡Dale a la albiler! ¡Que mañana es fiesta! ¡Ya lo toca bien! ¡Canta, ríe y bebe! ¡Que hoy es noche buena! ¡Que en estos momentos no hay que tener pena! ¡Dale a la jantopá! ¡Dale a la albiler! ¡Que mañana es fiesta! ¡Ya lo toca bien! ¡Gracias Cocó! ¡Graciasendo Rosemes! ¡Gracias Tallarín! ¡Turuleca! ¡Muchas gracias! ¡Ratón, Bubi! ¡Gracias Susanita! ¡Adiós Ratoncito! ¡Gracias! ¡A todos ellos y a alguien más! Es verdad Vamos a aprovechar este momento Para dar las gracias A todas esas personas que con su esfuerzo Han hecho posible que hoy Nosotros estemos aquí Así que vamos a pedir un gran aplauso Para toda esa gente que nos acompaña en toda la gira Muchas gracias Y queda alguien más Por agradecer, sí Pulí Pues quedan, Pulí Los más importantes Sí, que sois Niñas, niños Papás, mamás Abuelos y abuelas Muchísimas gracias Por estar aquí una vez más Gracias Y hay una cosa Que no cambiamos nunca Pero nunca Ni lo vamos a hacer, Pulí Que son los agradecimientos Y el final, ya lo sabéis Nos tenemos que ir Gracias No, 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 Pulí, Monique No, un momento Un momento No, yo quiero seguir jugando ¿Queréis seguir jugando? Vale, lo cambiamos Jugamos a las adivinanzas Vale, venga, jugamos ¿Estás preparada, Monique? ¿Yo? Sí Ah, ¿yo? Sí Ah, vale, vale Vale, es muy fácil Tienes que adivinar En lo que me voy a convertir ¡Ay, qué divertido! ¡Ay, qué divertido! Y qué fácil, Rodri Lo voy a adivinar enseguida Sí, es que lo tienes que adivinar Sin mirarme Tienes que adivinar Mirando los gestos Que haga el público Sin mirar ¿No te puedo mirar a ti? No Tengo que mirar al público solo Al público Ajá Hola a todos Oye, amigos Vosotros me vais a ayudar, ¿verdad? Vais a hacer todo lo que haga el Rodri Y así adivinamos la adivinanza ¿Vale? Eso No, no, no sé yo ¿Es sí o no? Sí Ah, vale, vale Muy bien, pues entonces estamos preparados Venga, Rodri Nos convertimos todos A ver, venga ¿Qué hace Rodri? ¿Qué está haciendo Rodri? Venga, a ver Todo el mundo haciendo lo que hace Rodri Venga, a ver, a ver Más, más, más Eso, por aquí Más, más ¿Qué hace Rodri? Que no le veo Venga, venga por ahí Más, más Que no veo nada Uy, así Uy No veo nada ¿Qué es esto? Que somos amigos conmigo ¿Algo como esto, más o menos? Uy, mamá Lo veo clarísimo contigo, mami De su modo, Miguel Perfecto, perfecto 90 grados, 90 grados Rodri ¿Sí? ¿Eres un tenedor? Sí Sí Muy bien Lo has adivinado Sí Pero no, 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 no me puedes mirar No, 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 no ¡Venga! ¡Mirar! ¡Nos convertimos todos! A ver, a ver ¿Qué hace Rodri? 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 Ahora, Mónique, mirarme ¿Qué es esto? ¡Diu! 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 Este lado me está dejando impresionada A ver, a ver, venga ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¡Vamos, Mónique! ¡Velo Chivo! Diceme amigas Que es un plato ¿Cuánto? ¡Sí! ¡Sí! ¡Muy bien! ¡Mónique! ¡Sí! ¡Pero no me puedes mirar! ¡Ay, ay! ¡No le puedo mirar! ¡Nos convertimos todos! ¡La última, la última! ¡A ver, venga! ¿Qué hace, Rodri? ¡Venga, qué hace, Rodri! ¡Venga, qué hace! ¡No le veo! 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 ¡Ay, no! ¡No le veo! ¡Pero mírame la él, a mí, no! ¡Conmigo, chicos! ¡Vamos ahí! ¡Papis, no veo nada! ¿Qué es esto? ¡Me voy al centro! ¡Ayuda, por favor! ¡Qué hace, Rodri! ¡A ver! ¡Pum! ¡Pum! ¡Pero hazlo! ¡A ver! ¡Pum! ¡Ah! ¡Ah! ¡Ah, qué bien! ¡Otra vez! ¿Qué es esto? ¡Muy bien! ¡Lo hace perfecto! ¡Este amigo lo hace perfecto! ¡Y este amigo me está indicando que, Rodri, eres una taza! ¡Sí! ¡Bien! ¡Sí! ¡Lo has adivinado todo, Monique! ¡Genial! Pues llega el momento de ponerse en pie. De pie todos. Porque vamos a cantar. ¡Sí, bailar! ¡La taza! ¡Arriba! Soy un salero, azucarero, batidora, olla estrella Soy una taza, una tetera, una cuchara y un cucharón Un plato hondo, un plato llano, un cuchillito y un tenedor Soy un salero, anducarero, la batidora y uno de los tres. ¡Chu! ¡Chu! Pasta, tetera, cuchara, cucharón, plato hondo, plato llano, cuchillito, tenedor, salero. Apucarero, batidora y uno de los tres. Pasta, tetera, cuchara, cucharón, plato hondo, plato llano, cuchillito, tenedor, salero. Apucarero, batidora y uno de los tres. ¡Muchísimas gracias amigos de Madrid! ¡Como siempre sois geniales! Soy una taza, una tetera, una cuchara y un cucharón, un plato hondo, un plato llano, un cuchillito, tenedor. Soy un salero, azucarero, la batidora y uno de los tres. Soy una taza, una tetera, una cuchara y un cucharón, un plato hondo, un plato llano, un cuchillito, tenedor. Soy un salero, azucarero, la batidora y uno de los tres. ¡Chu, chu! ¡Chu! 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 Que lo bailen, que lo bailen, que lo bailen, que lo bailen. Con la taza, con Manuel, la maré se irá poniendo donde vaya yo diciendo, donde vaya yo diciendo, la maré se va a poner. Que lo bailen, que lo bailen, que lo bailen todo el mundo, con el perro del pajugo, con el gato de la iglesia. ¡Una, Manel! Y la otra Manel Que lo baile, que lo baile, que lo baile Que lo baile, que lo baile, que lo hay De las compas y de las manos La Mane se va poniendo Cuando vayan lo diciendo La Mane se va poniendo Que lo baile, que lo baile Que lo baile todo el mundo Con el cuerpo del pacífico Con el gato de la Inés Una mané En la naricé En la naricé Y la otra mané En la naricé de tu parejé Que lo baile, que lo baile Que lo baile, que lo baile Que lo baile, que lo baile Con el cuerpo y con mano La mané se irá poniendo Donde vaya yo diciendo Donde vaya yo diciendo La mané se va a poner Que lo baile, que lo baile Que lo baile todo el mundo Con el perro del facundo Con el gato de la Inés Que lo baile, que lo baile Que lo baile todo el mundo Con el perro del facundo Con el gato de la Inés Una mané Una mané En la cadere En la otra mané Y la otra mané Rascándose la cabeza Que lo baile, que lo baile Que lo baile, que lo baile Que lo baile, que lo baile Con el cuerpo y con mano La mané se irá poniendo Donde vaya yo diciendo Donde vaya yo diciendo La mané se va a poner Que lo baile, que lo baile Que lo baile todo el mundo Con el perro del facundo Con el gato de la Inés Que lo baile, que lo baile Que lo baile, que lo baile Que lo baile, que lo baile Con el cuerpo y con mané La mané se irá poniendo Cuando vaya yo diciendo Cuando vaya yo diciendo La mané se va a poner Que lo baile, que lo baile Que lo baile todo el mundo Con el perro del facundo Con el gato de la Inés Que lo baile, que lo baile Que lo baile todo el mundo Con el perro del facundo Con el gato de la Inés 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 ¡Gracias! ¡Gracias!